¿Hay alguna vía de comunicación rápida, digo, para la gente que quiera acercarse, voluntarios que quieran trabajar en este objetivo? Está la web de la red, www.redbancosdealimentos.org y estaban publicando el Twitter y Face para... Y una acotación, no solamente necesitamos donación de alimentos, sino también, por ejemplo, servicios como fletes y también... Claro, para transporte. Hay mucha gente que se nos arrima que no tiene ninguna de las dos cosas y también nos ofrece donaciones monetarias porque los bancos de alimentos tienen también staff y hay gastos los cuales solventar, así que cualquier tipo de donación, bienvenida sea.